Un conflicto que removió las entrañas de este país, una vida inocente truncada y un afán insuperable por inmolarse junto a los compañeros caídos en combate. Pero sólo la firme voluntad de reconstruirse sobre las ruinas de uno mismo resultará ser la maquinaria de guerra más precisa y eficaz para vencer en cualquier campo de batalla. La primera novela de Iziar Portillo Morales, La Varsoviana.